Bienvenidos a la plataforma audiovisual de la Universidad Continental, hoy en el cuarto día del primer seminario internacional sobre modernización del Estado, organizado por la Escuela de Postgrado. Nos encontramos con José Manuel Rodríguez, él es consultor para el Banco Mundial en temas de descentralización. Bienvenido José Manuel. Muchas gracias. Coméntenos un poco cuáles son sus expectativas acerca de este primer seminario internacional sobre modernización del Estado. Bueno, a mí me ha parecido que el seminario tiene un programa excelente que aborda los grandes temas que tiene que abordar un Estado de transformación, como es el Estado peruano hoy día. Y en concreto, por lo que se refiere al tema que a mí me comporta, que es los procesos de descentralización y las grandes lecciones que pudiéramos aprender de la experiencia europea y latinoamericana, me parece un tema fundamental porque el Perú ha vivido, como antes comentábamos, un larguísimo proceso de debate y ciertas experiencias no exitosas en la perspectiva a corto plazo. Pero yo creo que es un país que merece seguir abordando estos temas con seriedad, aprender de las razones que no condujeron al éxito en el pasado, que son razones que no son exclusivas del Perú. O sea, no se puede tener la percepción de que este país está destinado al fracaso, ni mucho menos hay resistencias al cambio que son generales en la región, en temas de organización territorial, porque son espacios de poder y esto siempre es un tema que afecta a las fuerzas existentes. Entonces hay que tomar el tema, digamos, con una perspectiva creativa más flexible y yo estoy seguro que Perú puede encontrar perfectamente con un diálogo político y social un modelo de regionalización pertinente teniendo en cuenta las necesidades del país. Y en eso soy absolutamente optimista. Bien, muchas gracias. Bueno, usted nos va a hablar un poco acerca de cuál fue el proceso de descentralización en España, en general, cómo se ha dado este proceso en la integración europea. Coméntenos esta experiencia, por favor. Bueno, es difícil resumirlo en pocas palabras, pero básicamente el proceso de regionalización en España tiene una razón originaria que no es socioeconómica, sino es político, institucional e histórica. O sea, es un país y además se hace el proceso en un momento crítico de cambio de régimen, de la dictadura a la democracia. Entonces, esos contextos críticos son los que permiten cambiar la estructura territorial de un país. Porque ahí tienes todos los factores que te permiten adoptar esas decisiones que son drásticas siempre. En España había una fuerte demanda de autonomía territorial, por razones históricos, culturales, por parte de ciertos territorios, Cataluña, el País Vasco, pero también otros como Andalucía o Canarias. Y eso creó un clima favorable a una descentralización muy fuerte en un contexto, como dije, de cambio de régimen político. Entonces, la razón originaria de la descentralización española, más que técnica, es política e histórica. Y se hace en un contexto crítico, que favorece ese cambio. Entonces, se hace durante la transición y se consolida con la Constitución Democrática del 78. Y ese proceso de descentralización encaja bien, además, en el modelo de la Unión Europea, a la que España se va a adherir en el año 84, porque en Europa el proceso de regionalización se ve como una compensación a la concentración de poder a nivel europeo de ciertas políticas. La política monetaria, la política económica, la política de seguridad, incluso políticas productivas específicas como la agraria, la pesquera, no se concentra en Bruselas la decisión. Entonces, acercar la gestión de muchas políticas a nivel subnacional se ve como la otra cara de la moneda, como un complemento. De manera que regionalización y europeización, en el caso europeo, no son procesos antagónicos en absoluto, son procesos complementarios. Lo que también es cierto es que, a raíz de la última crisis del año 2008, la gran crisis internacional, los Estados han tenido que reasumir funciones de liderazgo, la superación de la crisis. Esto ocurre siempre, hasta en los países más federales. En Estados Unidos también pasó lo mismo. La federación tuvo que asumir un fuerte protagonismo en el saneamiento del sistema financiero, bancario, porque es la única que lo puede hacer. Y porque en época de crisis es cuando, precisamente, se expresa con más fuerza al poder central. Esto también ha pasado en Europa. Pero eso no significa que la esencia de la descentralización esté en cuestión, ni que el proceso europeo esté en cuestión. Entre otras cosas, la salida de la crisis en Europa ha sido posible por la inyección que el Banco Central Europeo ha metido a los países para superar la crisis financiera. Eso solo podía ser el Banco Central Europeo, el único que tenía recursos suficientes. Doctor José Manuel, en este sentido, ya comparando la experiencia latinoamericana y específicamente la europea, coméntenos cuáles han sido las razones, digamos, para este fracaso, pero qué lecciones podemos aprender de Europa para reimpulsar este proceso de descentralización. Yo no diría fracaso, o sea, digo que son experiencias que no han cuajado, pero que no significa, no sancionan un fracaso histórico del proceso, ni mucho menos. Esto pasa en muchos países que van experimentando hasta que logran conseguir un consenso en torno a un modelo de organización territorial determinado. O sea, a Perú le pasa lo que le pasa a otros países latinoamericanos, y es que tienen unas estructuras territoriales ya consolidadas. Municipios, provincias, departamentos que no son de ahora, son maculas de hace más de un siglo. Muy consolidadas, donde la clase política se ha estructurado, se ha vertebrado, donde los ciudadanos tienen identidades territoriales, y claro, esto, salvo que tengas identidades regionales, como el caso español, con Cataluña, con lenguas propias y tal, muy fuertes, que históricamente han tenido autonomías muy marcadas, o lo que sea, esto no es tan fácil de alterar estos mapas. Tiene que tener una crisis brutal para alterarlo brutalmente, marcadamente. Entonces, estos países lo que ha pasado más bien es que, al final, lo que se llama región es casi un departamento, los clásicos departamentos que se han reforzado. El intento de fusionarlos o reducirlos ha fracasado porque ha habido resistencia de las élites políticas, sean del partido que sean, incluso a veces del propio partido del gobierno, en esos territorios. Entonces, hay que buscar modelos que incentiven la formación, la colaboración entre los departamentos de manera progresiva con incentivos que hagan que ese proceso se vea como algo positivo. Incentivos de transferencias financieras a quien participe en ese juego, que tienen que ser sustanciales, de manera que los ciudadanos no vean bien que no se participe en ese proceso, que los políticos que no participen o que adopten actitudes destructivas se vean un poco, por decirlo así, acorralados. Es decir, bueno, los ciudadanos ven que estoy perdiendo recursos y me van a castigar, pero que también sea progresivo, que sea buscando aliados, implicando a la sociedad civil, buscando el conceso entre las fuerzas políticas, pero tiene que haber necesariamente incentivos y se necesita que el Estado Central tenga una estrategia clara hacia donde quiere ir y que sea progresiva la implementación y negociada, pero con incentivos. Si no hay incentivos, no funciona. Esta es la gran lección, creo yo, a ese nivel. Luego hay otros muchos factores a tener en cuenta, por supuesto. Sí, para finalizar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado un proceso de descentralización inteligente en el que habla sobre la modernización del servicio civil, la eficiencia del servicio civil y la promoción de mayor inversión en las economías a través de proinversión. ¿Qué opina usted de este proceso? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese proceso inteligente demuestra un presidente inteligente, porque, sinceramente lo digo, con todo respeto, porque, vamos a ver, sin capital humano cualificado, y esto ya lo hemos hablado, es imposible la gestión del país, pero no solo a nivel de entes descentralizados, incluso a nivel de administración central del Perú. O sea, el Perú necesita hacer un gran esfuerzo en cualificación de recursos humanos, esta necesidad es absolutamente perentoria en los niveles subnacionales, necesitan imperativamente y ya cualificar al recurso humano de posiciones estratégicas, que ocupa posiciones claves, y en esto necesita la colaboración con el Estado central, porque es quien puede ayudarle a esa cualificación, o sea, no confundamos autonomía con decirme, no, no colaboro. No, no, al contrario, el Estado tiene que implicarse en esto, porque es quien puede mejor orientar para la cualificación del recurso humano, y en cuanto a las inversiones son fundamentales para el desarrollo, y un proceso de desarrollo regional equilibrado requiere una fuerte inversión en infraestructuras que ordene el territorio y lo reequilibre mínimamente también para que el proceso de desarrollo se generalice. Entonces, yo creo que la propuesta presidencial está llena de sentido común, y la experiencia internacional le avala completamente. Bueno, ha sido muy amable por estar con nosotros, ha sido el doctor José Manuel Rodríguez, consultor de Banco Mundial, en el cuarto día del primer seminario internacional sobre modernización del Estado.